Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en este camino al Bicentenario, como venimos diciéndolo todos los jueves, caminando hacia el próximo año 25, el 31 de julio. Y es bueno en este camino que debemos hacer, que debemos recorrer, cuando uno cumple semejante cantidad de años, 200 años, para nuestra vida es muy importante y para nuestro pueblo es muy importante, ¿no? Es preguntarnos qué fue de nosotros, qué se hizo esa palabra que fue sembrada durante 200 años, esa palabra de Dios que está contenida en la Sagrada Escritura, qué pasó con nosotros en estos 200 años de vida, en dónde cayó esa palabra que fue sembrada. Miren, Jesús en el Evangelio de San Mateo lo explica con una parábola. Una parábola, la parábola es un género literario, que es poner un ejemplo para explicar otra cosa, ¿no? Y Jesús habla de, para hablar de la eficacia de la palabra y de dónde cae la palabra y cómo la recibimos nosotros a la palabra, habla de un sembrador. Y dice que el sembrador, en la época de Jesús, se usaba un morral, la semilla dentro del morral y se esparcía por los aires, ¿no? Dice, el sembrador, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, el sembrador salió a sembrar y al esparcir las semillas, dice, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíces secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron frutos, unas cien, otras sesenta, otras setenta, treinta. Dice Jesús, el que tenga oídos que oiga. Miren las imágenes que utiliza. Ese sembrador, ¿quién es ese sembrador? El sembrador es Dios que sale a sembrar la palabra, que sale a distribuir la palabra, y cae de acuerdo a lo que uno la reciba o cómo está dispuesto cada uno a recibir esa palabra, es lo que, esa situación que escribe Jesús. ¿Dónde cayó? Una al costado del camino. Miren la imagen. Nosotros cuando vamos por la ruta vemos al costado del camino la cantidad de granitos que hay y cómo los pájaros se la comen inmediatamente. Es el alimento de los pájaros. Dice, esa palabra cayó al costado, es decir, al costado de mi vida, al costado de toda mi situación, al costado de las cosas que uno está viviendo, y uno no le da importancia. Y bueno, desaparece, desaparecen los pajaritos u otros se la comen. Dice Jesús, otras cayeron sobre la roca. Vieron que sobre las piedras a veces se junta un poco de tierra y brota alguna plantita, pero el sol las quema inmediatamente porque no puede desarrollarse. A veces pasa eso, recibimos la palabra, pero con muy poca profundidad, y enseguida nos desilusionamos, o enseguida nos cansamos, o enseguida nosotros vamos por otro lado y por otro camino. Y se seca la palabra que hemos recibido. Dice Jesús, hay otra semilla que al esparcirla caen entre espinas. Esa cae dentro de nosotros. Las espinas que son, lo va a explicar él mismo después, las espinas son las preocupaciones de la vida, las cosas que nos pasan, dolores, verdaderas, no es inventada. A veces nos ahogan la vida, los problemas y las dificultades que tenemos nosotros, ¿no? Nos ahogan la vida, son las espinas de la vida. Esa palabra de Dios que queda ahí entre los dolores nuestros, entre las vivencias de cada uno de nosotros, no se puede desarrollar. No se puede desarrollar, sino que se ahoga. Las espinas la ahogan. No podemos sacarlo. A veces nos quedamos envueltos en los dolores, o en las preocupaciones, o en los problemas, y esa semilla que hemos recibido no se desarrolla. Y dice Jesús, pero hay otras que caen en tierra fértil. Y esa da el ciento por uno, da el treinta, el cuarenta, el sesenta, de acuerdo a lo que uno tenga, de acuerdo a lo que uno es. Entonces, vieron que dice que no en todos da igual, en unas sesenta, en unas cien, en otras treinta, en otras veinte. Es decir, cada uno de nosotros la recibe, la recepciona, la multiplica, pero en diferentes cantidades, ¿no? Porque no somos todos iguales. Eso es, no somos todos iguales. Cada uno de nosotros vivimos de una manera diferente, pero recibimos la palabra. Bueno, Dios quiera que en estos doscientos años que estamos transcurriendo, que estamos caminando, que estamos construyendo nosotros, esa palabra de Dios que cayó en nuestra vida durante estos doscientos años, la podamos fructificar. ¿Y cómo se fructifica? En el servicio a los demás, ¿no? Eso es servir al otro. En cualquier circunstancia donde uno se encuentre, en cualquier lugar donde uno se encuentre, ¿no? De lo que uno es, en la situación en que uno está, en la familia, en el trabajo, en la casa, en el compromiso social, en todo lo que podamos hacer, es ser extender lo que hemos recibido nosotros. Esa palabra de Dios que durante doscientos años se fue extendiendo. Y hablando de este Bicentenario, mañana vamos a tener en la Parroquia San Pablo, un acto muy importante, muy lindo, ¿no? El coro de adultos de la Escuela de Música, Francisco de Sico, de la Escuela de Música Municipal, como estamos viendo ahí en la placa, en este concierto, va a interpretar algunos temas de la misa criolla. También Osvaldo Peroni, que es el director del coro, pero además es tenor, va a hacer algún otro tema solista también. Así que mañana, viernes 18, a las 20 horas, en el Templo San Pablo, en la Parroquia de San Pablo, los esperamos para compartir este concierto hacia el Bicentenario con el coro de adultos de la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico. Los esperamos mañana, muchas gracias y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.